¿Por qué no la besaste? ¿Por qué no la besaste? ¿Tú sabes por qué no la besé? Porque considero que Paloma tiene suficiente talento como para que la gente se concentrara en lo bien que hizo la canción y sabemos todos que si hubiera habido un beso al final. Ay, no, 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 yo sí te hubiera besado. La verdad, cualquiera que tú tuvieras de cerquita te hubiéramos besado, no íbamos a desaprovechar. No quería que se concentraran solo en el beso que al final quería que se concentraran en la gran interpretación de Paloma y el gran talento que tiene. Por eso fue que no la besé. Pero todavía queda mucho programa, mi gente. Todavía queda mucho programa. Tranquilo, o sea, vamos a hacer una encuesta. ¿Por qué no hacemos una encuesta? ¿Por qué no hacemos una encuesta? Si la gente quiere o no quiere beso. No, es obvio. Y si gana el beso, la próxima vez va el beso y ya. Ay, Paloma, pero conmigo no quieres, ¿verdad? Pero con el Jen bien que te la repegas toda. Ay, es que te... ¿Qué te digo, mani? No, 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 nada. Dígame las cosas bien y de frente. ¿Qué onda, Paloma? Mira, la mitad quería beso y la otra mitad estaban a punto de deschongarte. Ay, Ali, la verdad, le tengo mucho respeto a Jen y si él no quería, yo no lo iba a forzar a que me dara beso, nada de eso. O sea, tú sí querías y él no al final. Mira, no te voy a decir que quiero porque sí. Pasó algo increíble, fue una química súper padrísima y me encantó el dueto, yo lo sentía a cada momento. ¿Sigues enamorada de Jen? Yo jamás estuve enamorada de él. Hay que aclarar eso, yo le tenía un crush. Un crush que es como que se me acercaba y como que estaba yo así. Ay, aquí está la paloma que seguro se va a ir a besuquear, pero no conmigo, con Jen.